¿Por qué somos de distintos credos, sexos, colores y edades? Pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lémy Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bien, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este nuevo paisaje humano, donde vamos a conversar sobre gerencia. Vamos a dedicarle este programa a uno de los principales componentes de cualquier organización, de cualquier empresa, de cualquier institución, que son los líderes. Nuestro programa de hoy, Gerencia Humana, un nuevo paradigma. Y para comenzar a conversar sobre este tema, me gustaría reflexionar sobre una frase muy conocida de John Maxwell, que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el líder arregla las velas. Y esta frase es muy interesante porque nos plantea la principal función de todo líder, que es la acción, resolver, responder, actuar. En uno de los últimos estudios que hizo la empresa Deloitte, se determinó que en nuestro hemisferio, uno de los elementos más importantes dentro de las organizaciones es precisamente el liderazgo. Pero también se determinó que es uno de los aspectos que más se considera que no se trabaja. Se cree que muchas veces que los líderes se forman, que simplemente la gente nace como líder y que es un elemento intrínseco a alguna persona. Y resulta que los estudios que se han realizado, especialmente en Harvard, que tiene una de las cátedras más importantes sobre liderazgo, es precisamente que las grandes características de los líderes se van a formar, se van a ir estructurando a partir de las experiencias, de los estudios, de todas aquellas capacidades que se vayan desarrollando dentro de las organizaciones. Por esa razón, hoy en día, en pleno siglo XXI, siglo de cambio, el liderazgo y la gerencia sigue siendo uno de los aspectos más importantes. Y por esa razón, Paisaje Humano va a dedicarle este programa a este tema. Bienvenidos entonces todos y vamos a hablar de gerencia. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la página web BuenaVibraRadio.com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje-bajohumano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización. Comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Y de regreso en su paisaje humano, una mirada a lo que somos, con un tema sumamente interesante. Gerencia humana, un nuevo paradigma empresarial. Les recuerdo que el encuentro virtual para conversar directamente con nosotros en vivo es el día lunes 19 de marzo a las 7 pm. Y para conseguir el enlace, para entrar en este encuentro virtual, les pedimos que pasen por nuestra página, nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano Hoy. Le den like a la página y entren al enlace y se inscriban en este encuentro. Y nos vamos a disfrutar. Como todos los lunes nos disfrutamos el encuentro con nuestros oyentes ya en vivo. Bien, José Luis, estabas haciendo una introducción muy interesante sobre el tema de gerencia humana. El liderazgo, yo creo que es un tema sumamente importante en una sociedad que está cambiando todo el tiempo y que requiere personas con nuevas visiones, con nuevos paradigmas, con nueva manera de ver y hacer las cosas. Y tú conversabas sobre esto y yo recordaba cuando trabajé y cuando empecé a trabajar después de mi carrera universitaria. A mí me tocó vivir en esos más o menos ocho años que trabajé en esa empresa. Y no voy a decir la empresa, ni voy a decir la persona porque le voy a contar algo que no quiero ofender a nadie. Me tocó la experiencia de dos jefes. Tuve un jefe los primeros cuatro años, creo más o menos. Y después los últimos años me ascendieron y tuve la oportunidad de estar con otra persona. Y recuerdo la gran diferencia que había entre uno y el otro. Con el primero me sentía siempre motivado, me sentía con ganas de hacer cosas, me sentía con ganas de proponer, súper proactivo. Me incentivaba muchísimo eso. Había una relación que yo sentía inclusive que casi personal. Mientras que con el segundo, aunque sí, yo siempre he sido como muy proactivo. Yo sentía como que la cosa no era tan intensa porque no había esa reciprocidad de la otra parte. No había un reconocimiento de la idea o una. Oh, qué bueno, vamos a intentarlo. Y sentía que en ese grupo no había esa creatividad, esa innovación y sobre todo la sensación de que no había un espacio de empatía, un espacio de encuentro como sí tuve con mi primer jefe. Y tú hablabas al principio de esto y decías, entonces los grupos, los equipos, terminan siendo como su jefe, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Los equipos terminan de una u otra forma manifestando lo que son sus jefes, al igual que en la casa. Lo mismo pasa en el hogar. Los hijos van a terminar manifestando conductas que sin duda alguna están viendo en el hogar. Y tú decías algo interesante, Lenín, que también ha sido una ruptura de paradigma desde hace algunos años para acá. Y es establecer esa diferencia entre un jefe y un líder. Ok. Porque el papel de jefe o el cargo te lo da un lugar en el organigrama. A ti te asignaron un cargo determinado y ese cargo aparece en el organigrama y ese cargo tiene unos beneficios y tiene un título, etcétera, etcétera. Pero resulta que el liderazgo no es así. El liderazgo te lo va a asignar las personas. Es decir, el liderazgo va a ser una consecuencia de la forma como tú enfrentes ese cargo o ese rol o ese rango que vas a tener. Por esa razón, muchas veces vamos a encontrar empresas donde el líder no necesariamente tiene el rango o el cargo. Y muchas veces quien tiene el cargo no tiene el liderazgo. Y es cuando se van a presentar este tipo de problemas, este tipo de conflictos, que muchas veces atentan contra el buen clima organizacional y terminan por afectar a los equipos de trabajo. Entonces, eso es, digamos, lo interesante que vamos a encontrar en la actualidad. Por otro lado, algo que ha cambiado también muchísimo en los últimos años tiene que ver con el objetivo de las organizaciones. Anteriormente se pensaba que las empresas estaban para hacer dinero, que ese era el objetivo de la empresa. Actualmente se habla no de dinero, sino de bienestar. Y el bienestar ya es un concepto muchísimo más amplio que abarca otras cosas más allá de la mera caja registradora. Incluso se habla de la generación de felicidad. Y hay algunos estudiosos por ahí que están hablando de empresas felices. O sea, cómo desarrollando personas felices vamos a construir empresas con mayor bienestar y que generen un mayor bienestar. Y un bienestar no solamente para los accionistas, ¿no? Que era un poco el concepto que tú estabas hablando hace un momento, que era el concepto de antes. Entonces, no, él es cómo una organización va a generar bienestar para sus accionistas, para sus empleados, para la persona que recibe el producto o servicio, pero también para la comunidad. Claro, fíjate cómo, por ejemplo, en la actualidad cualquier empresa que se precie de ser tal, desarrolla dentro de su estructura acciones de responsabilidad social que va dirigida no solamente hacia adentro de la organización, sino también hacia afuera, hacia la comunidad. Que son además aspectos muy valorados por quienes desean entrar en una empresa, quienes desean estar presentes en una empresa. Este mismo estudio de Deloitte, del cual hacía referencia, dicen que los jóvenes talentos, una de las cosas que buscan al momento de decidir por cuál empresa irse, a cuál empresa pertenecer, una de las cosas que evalúan es ese elemento de liderazgo, cómo se dan las organizaciones, pero también miden la responsabilidad social y el impacto de esa empresa dentro de su entorno. Que si te pones a ver, son cosas que anteriormente a veces ni se pensaban, ni se tomaban en cuenta. Sí, sí, definitivamente. Y fíjate que esto que tú estás diciendo también tiene que ver con lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Latinoamérica, que encontramos algunos países que tienen una clara conciencia, que están en el, digamos, como en los pininos del desarrollo de este liderazgo humano, de esta gerencia humana, de esta incorporación de estas tecnologías humanas de punta en sus organizaciones y nos encontramos países donde todavía, pero ni se piensa en eso y se sigue gerenciando a lo, no sé. A lo cavernícola. A lo cavernícola, a los años 50, casi como tener gente como máquinas, como aquella película de Chaplin. Ajá, ya, tiempos modernos. Tiempos modernos. Como borregos. Aquella crítica tan fuerte que hace Chaplin justamente a todo el concepto mecanicista en las organizaciones. Y todavía nos encontramos organizaciones que tienen ese pensamiento mecanicista y donde un departamento, por ejemplo, de recursos humanos, solamente se encarga de hacer la planilla o la nómina. Pero aquello de pensar en el trabajador y de pensar en el desarrollar a ese individuo dentro de una organización, dentro de un contexto, está muy lejos todavía. Bueno, fíjate, por ejemplo, que por esa razón estos modelos, llamados modelos de tecnología humana, se han metido cada vez con más fuerza en las empresas y se ha entendido, de hecho, la teoría del cambio dice que uno de los elementos básicos para que haya cambio es convencer a las cabezas, a los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, de ese cambio. Por esa razón, hoy vamos a trabajar en este programa con uno de los modelos que desarrolla uno de los principales consultores europeos. Charles Handy habla de las famosas paradojas del líder y plantea tres grandes paradojas que todo líder debe resolver para hacer un trabajo en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones realmente eficiente. Y de esas paradojas, o a esas paradojas, nos vamos a dedicar a lo largo de este programa. Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram. Y en la página web BuenaVibraRadio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida, te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Y a nosotros también nos queda el consuelo de saber que dentro de las organizaciones cada día están entrando más estos modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, programación neolingüística, cerebro triuno, pensamiento lateral. Que de una u otra forma están ayudando a enfocar la gerencia hacia el ser humano, hacia el bienestar. Sabiendo que de una u otra forma se pone de manifiesto el ser humano como centro del quehacer dentro de las empresas. Decíamos que íbamos a trabajar o vamos a trabajar las paradojas de Charles Handy, este gran consultor empresarial europeo que nos deja este modelo para reflexionar sobre el papel del líder y del gerente, de aquella persona que tiene la responsabilidad de manejar equipos de trabajo dentro de las empresas. Sabemos que una paradoja de una u otra forma son dos visiones entre las cuales nos movemos. Dos cosas que parecieran ser extremas. La primera paradoja del liderazgo de Charles Handy nos dice creer en sí mismo versus humildad. Es decir, Charles Handy plantea que un buen líder debe creer en sí mismo, pero también debes tener muy presente la humildad y muchas veces nos pasa que nos vamos a un extremo o al otro de esa paradoja. Sí, ciertamente. José, yo creo que es muy importante porque a veces cuando utilizamos el término humildad, entonces entendemos la humildad como ponernos por debajo, no reconocer las cosas buenas que tenemos, porque tú sabes, eso es ser como egocéntrico, no reconocer nuestros recursos, no hablar, tú sabes, vamos a pasar desapercibidos. ¿Y tú crees que eso realmente sea la humildad? De hecho, hay una frase muy famosa de Sábato que dice que no hay mayor acto de valentía que reconocer nuestras limitaciones y es cierto. Y la humildad tiene que ver básicamente con eso, con reconocer que somos seres limitados con esa declaración fundamental de la antropología del lenguaje. No sé ser capaces de decirlo, porque muchas veces creemos que cuando tenemos un cargo, tenemos un rol, entonces tenemos que sabérnoslas todas. Sí, exacto, pero también reconocer cuando sí sé. Exactamente. Si yo sé, yo sé, si yo soy el hombre que sabe hacer esto, pues güey, yo sé que lo sabe hacer. Claro, y por eso la paradoja de Handi, ¿no? Es decir, creer en sí mismo es precisamente esa capacidad de saber nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestros recursos, los conocimientos que tenemos y por qué razón yo estoy ocupando el lugar que estoy ocupando dentro de la organización. Saberme capaz. Eso es creer en sí mismo. Además, le den que hay algo importante en este elemento de la paradoja de Handi. Y es que hay un sentimiento que es muy importante para un líder y hay que entenderlo en su verdadera dimensión, que es la admiración. Cuando un líder cree en sí mismo, genera admiración y la admiración es un sentimiento que saca a la persona del grupo, le da como un augure especial, no porque sea mejor, sino porque aprendemos a reconocer esas habilidades tan interesantes que además de eso nos interesa modelar, queremos modelar. Bueno, fíjate que eso que dices me conecta con aquellas teorías del manejo del poder, ¿no? Y el poder más fuerte, más intenso que se puede hacer en un grupo es el poder que te da la autoridad. Y la autoridad te la da cuando tú crees en ti mismo y además cuando tú sabes que sabes. Entonces, eso que tú dices, la admiración. Cuando uno admira a una persona, le va a ceder el liderazgo, va a ser capaz de seguir, porque además la admiración genera confianza en el líder. Claro, es lo que yo siempre digo, nadie sigue un bobo. Así es. O sea, no hay nada más terrible en una empresa, y díganme los escuchas si no es cierto, que tener un jefe bobo, que uno le provoca no preguntarle nada, ni decirle nada, ni hacerle caso. Entonces, creer en sí mismo es un elemento muy importante, pero cuando ese creer en sí mismo se va al otro extremo, entonces se cae en el hecho de que yo no me equivoco, yo soy quien lo sé todo, yo soy el perfecto, yo soy el quien mejor lo hace. Entonces, perdemos esa humildad. Y la humildad es el sentimiento que va a generar empatía. Y va a ser el equilibrio. Exactamente, precisamente es ese sentimiento que va a ser ese equilibrio, porque voy a reconocer a ese líder también como un ser humano, que también lo es, que es muy importante en los temas de liderazgo, porque entonces nos pasamos al otro extremo, entonces creemos que el líder tiene que tener la respuesta correcta en el momento preciso de la forma correcta. Y ahí también hay un elemento de humildad, cuando yo como líder, aún siendo una autoridad en lo que estoy manejando, soy capaz de poder decir en un momento determinado, oye, esta persona es la que puede dar una mejor respuesta, y empiezas a utilizar el recurso que tienes en esa gente, en ese equipo maravilloso y delegar a quien sabe. Claro, y tú has dado en el clavo, precisamente en la actualidad, en las organizaciones, se utiliza un concepto que es el liderazgo circunstancial. Así es, en un momento determinado, en una situación determinada, yo puedo ceder el liderazgo, y no por esa razón pierdo la responsabilidad, o pierdo el cargo, o quedo en minusvalía, sino que comprendo que por alguna circunstancia, en este momento, en esta tarea que nos corresponde, esta persona puede tener una habilidad que yo no tengo, y que es la clave para resolver la situación en la cual estamos sumergidos. Entonces, allí precisamente está el tema de la humildad. Por eso yo digo que un buen líder, un buen gerente, no es más que una persona que sabe sus recursos, y sabe utilizar esos recursos de una manera eficiente, y sacarle provecho a esos recursos. Oye, por cierto que en estos días leí una frase que me encantó, y no recuerdo ni dónde la leí, porque tú sabes que a veces pasan esas cadenas, y el Facebook, y no sé qué. Y decía algo muy interesante, decía, un líder inteligente es aquel que sabe rodearse de gente más inteligente que él. Y es cierto, es cierto. Yo una vez leí una frase que va más o menos por allí, que dice, los líderes de segunda se rodean de gente de tercera para aparecer de primera. Y es cierto, y recuerdo que con una oportunidad en una empresa, y si voy a decir el nombre de la empresa porque es algo positivo, que es Hewlett Packard, una vez en una reunión en la oficina había un cartel en la pared, muy bien enmarcado, que me encantó, porque decía, preocúpate por reclutar a quien puede llegar a ser tu jefe. Y eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Ser capaz de reconocer el talento de mi colaborador requiere muchísima humildad. Ser capaz de no solamente reconocer, sino de potenciar el talento de mi colaborador requiere de mucha humildad y de mucha madurez. Así es, fíjate que interesante, porque esto de lo que estás hablando, decía, es que la humildad es lo que genera la empatía, porque cuando soy humilde, reconozco en el otro, me voy a bajar del pilar de arrogancia donde a veces nos colocamos, y ese reconocimiento me va a llevar inclusive al agradecimiento de la relación que tengo con mi equipo, e inmediatamente se genera la dopamina en el equipo y se consolida la relación. Y además de eso, la relación se hace de más confianza. Y empezamos realmente, es cuando decimos que somos como una gran familia, que no es así, pues. En la empresa no somos una familia. Pero sí nos podemos sentir como muy cercanos, como muy conectados en un objetivo, en común, ¿no? Claro, fíjate que hay una fábula muy interesante que plantea que en una oportunidad estaba una serpiente persiguiendo una lucierna que la persiguió por todos lados y la persiguió por todos lados y la lucierna la volaba. Y hasta que por fin la serpiente la corraló. Entonces, antes de morderla, la lucierna le dijo, ya va, pero déjame hacerte tres preguntas. La serpiente le dijo, ok, ya, bueno. Entonces la lucierna le preguntó, yo estoy en tu cadena alimenticia. Y la serpiente le dijo, no, yo no como luciérnaga. Entonces la lucierna la miró y la volvió a preguntar, yo te he hecho algún mal alguna vez. Y la serpiente le dijo, no, realmente tú no me has hecho ningún mal. Entonces la lucierna le preguntó, ¿y por qué me persigues? Y la serpiente la miró y le dijo, porque me molesta que brilles. Y en algunos momentos en las empresas, y tú lo sabes por toda la experiencia que has tenido en diferentes organizaciones, a veces hay líderes que son serpientes, que persiguen a la gente que brilla, que le molesta a la gente que brilla. Qué interesante es cuando eres capaz de reconocer el brillo del otro. Hay una frase que tú utilizas mucho, que a mí siempre me impactó desde que estamos trabajando juntos, que tú dices que qué bonito es que tú no necesites apagar la luz de otro para brillar. Para que se te vea la poquita tuya. Exactamente. Eso es precisamente un líder. Cuando encontramos un líder que es capaz de estar en el medio de esta paradoja, que es capaz de ser una persona que demuestra creer mucho en sí mismo, que despierte esa admiración, ese deseo de seguirlo, ese deseo de apoyarlo, ese deseo de modelarlo, pero que además lo sentimos cercano. Esta persona que es capaz de reconocer cuando se pide a esta persona, esta persona que es capaz de reconocer la ayuda del colaborador. Y después de cuidar la ayuda del colaborador, estamos entendidos en el centro de la gente. Y los que nos pide a la gente. Gracias. Gracias. Y estamos de regreso compartiendo esta energía en Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram, para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones. Y para comunicarte con José Luis García y conmigo, Lenin Wiggen, puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa, arroba Paisaje-Humano, en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo. Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva. Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales. ¡Contáctanos! Con este tema, este tema tan actual, Gerencia Humana, un nuevo paradigma empresarial. Y vamos a hablar entonces de la segunda gran paradoja que nos plantea ese excelente consultor, Charles Handy, para lograr una gerencia y un liderazgo realmente eficiente. Pasión por el trabajo versus desarrollar otros espacios. Fíjate, Lenin, que hace un tiempo, cuando mi hermano menor se fue para Australia, estando allá, me llama en una oportunidad y me dice que quiere hablar conmigo porque me quiere consultar algo, quiere conversar con algo en la empresa. Entonces, pero que me va a llamar una hora determinada. Y yo le digo, pero es complicado el horario. Entonces me dice, lo que pasa es que no me puedo quedar después de la hora en la oficina. Y yo le digo, ¿y por qué? Y me dice, bueno, porque para tú quedarte después de la hora en la oficina, en la empresa, es un papeleo y además tienes que argumentar el por qué te quedas. Que justificar bien. Porque las personas que se quedan mucho en las empresas después de la hora son mal vistas. Y son mal vistas porque se considera, bueno, que no hacen su trabajo en el tiempo indicado. A mí me da mucha risa porque resulta que en Latinoamérica somos al revés. Pareciera que la persona que más se queda en la empresa es la que más trabaja. Ese es el comprometido. Ese es el que da la vida por la empresa. Si te toca salir a las 5 y te bajas a las 5 y cuarto, porque es de bastante temprano. Sí, sí, exactamente. Y ya terminaste, dice la gente. Y es interesante. Pareciera que no hubiese una vida fuera de la empresa. Y resulta que cuando una persona es el primero que llega a una empresa antes que todo el mundo, y se ha ido todo el mundo y todavía está en la empresa, sería importante preguntarnos si no estamos ante un psicópata, hasta que dentro de poco va a poner una bomba en la organización. Porque esa persona no tiene vida privada, no tiene vida propia. Y puede ser que el trabajo sea realmente un pretexto que esté ocultando un problema a nivel personal. O que esa persona utiliza el tiempo que debería utilizar en trabajar en otras cosas, y después no le dé tiempo para realmente hacer lo que tiene que hacer. O que en esa empresa las cargas no estén bien distribuidas, y entonces la gente termine por irse o por enfermarse. Sí, o sea, que en la empresa hay un problema de estructura. Exactamente. De tareas. De repente tienes sobrecargado a un trabajador, o a todos los trabajadores. Porque también te encuentras en empresas que todo el mundo tiene que irse tardísimo, porque a nadie le alcanza el tiempo para terminar su tarea. Y ahí nos encontramos con una empresa que está generando enfermedad, porque está generando enfermedad emocional en el trabajador, y en lugar de estar generando membresía, equipo, más bien es una gente que se va llenando de otros sentimientos más negativos que no nos van a servir en el futuro en esa organización. Ahora, fíjate que interesante la parada de Andy, ¿no? Pasión por el trabajo. Y es cierto porque si nosotros tenemos un líder que siente pasión por el trabajo, o si nosotros vemos que a nuestro líder le gusta lo que hace, lo hace realmente con placer, eso va a contagiarnos también al resto del equipo. Si tenemos un líder, por otro lado, que está con una cara de fastidio, que cada vez que uno va a preguntarle algo, entonces ya va, vamos a ver. Yo recuerdo que yo tenía un jefe hace años que cada vez que uno le iba con una idea nueva de hacer las cosas, siempre tenía la misma frase, ¿no? Y era, yo también era así cuando empecé. Pero después me di cuenta, después me di cuenta. Haga su trabajo tranquilo, porque yo era así y resulta que... Los mata creatividad. Sí, entonces, oye, no provocaba decirle nada. Bueno, así era mi segundo jefe. Bueno, imagínate, imagínate eso. Entonces, un líder necesita demostrar una gran pasión por el trabajo. Tiene que gustarle lo que hace. Ahora, fíjate, tú decías hace poquito que nos pudiéramos estar encontrando con una persona con algunos desórdenes emocionales, ¿no? A mí me pasó hace unos años en una... O sea, me llamó una persona para una consulta de PNL. Entonces me dice, mira, yo quiero que tú me ayudes a ser sumamente eficiente. Yo quiero estar conectado y con la productividad y el trabajo 16 horas al día, 7 días a la semana, porque yo quiero lograr unas metas en este tiempo y si yo me pongo así, pues yo voy a lograr eso. Yo respire profundo y le hice una pregunta, porque hay un valor que nosotros tenemos muy introyectado y que José Luis y yo, cuando formamos a las personas en programación neurolingüística y en otros modelos, siempre le recordamos el tema de la ecología y la ecología en todas las dimensiones de tu vida, ¿no? Y justamente esta paradoja tiene que ver con la ecología. Entonces yo le pregunté, cuéntame algo, ¿cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo está la relación con tu familia? Y el hombre me dijo, no quiero tocar el tema. Ese es un tema que yo no quiero tocar. Entonces le dije, oye, yo creo que es el tema que te toca trabajar, porque pareciera que estás utilizando el trabajo como una excusa para poder salir de una relación que no sabes manejar. Entonces el éxito se está convirtiendo en el pretexto perfecto para no enfrentar algunas deficiencias que estás teniendo en tu vida. Entonces ahí esta persona no está siendo ecológico con él ni con su sistema. Total, es que al hombre no le gustó mucho la cosa. Así como pasa siempre. Sí, y se fue. Pero sería muy mal de mi parte apoyar a una persona a que desarrolle una conducta que va a ser contraproducente en su vida. Además que hay algo interesante con este segundo, con este segundo punto de esa segunda paradoja. Y es que cuando tú desarrollas otros espacios con tus colaboradores, cuando tú eres capaz de tomarte unos minutos para tomarte un café con tus colaboradores, para conversar con tus colaboradores, preguntarles cómo está. Cuando tú formas parte de eso que se hace en las empresas que a algunas personas les parece tonto, como por ejemplo, qué sé yo, la torta del mes o los cumpleaños del mes y la gente se reúne. O ese juego que siempre termina regalándote lo que nunca necesitas. En los amigos secretos. En los amigos secretos. Que son cosas que forman parte de una u otra forma de la organización y ayudan a esa interacción, a desarrollar esos espacios. Entonces es cuando aprendes a conocer realmente a tus colaboradores. Y desde ese conocer a tus colaboradores, entonces puedes descubrir a veces potencialidades que tienen, habilidades que tienen, recursos que tienen, que se pueden utilizar dentro del equipo para potenciar el trabajo que estamos realizando. Pero si tú eres ese tipo de jefe, que desde que llega en la mañana hasta que se va en la tarde, está metido en su oficina sin hablar con nadie, sin dirigirle la palabra a nadie, con la puerta cerrada, es muy complicado generar ese tipo de habilidades, de relaciones. Entonces esa paradoja es muy importante. Bueno, fíjate que mi primer jefe justamente, una de las conductas que yo más le admiraba a ese señor era que él llegaba en la mañana, él llegaba primero que todo el mundo. Y todo el que iba llegando, él iba a su puesto y hablaba con la persona. Él se tomaba, no sé, un par de horas en la mañana, en ir hablando con cada uno de nosotros. Y el hombre te sabía qué cosas hacías tú, si estudiabas, si estabas en una coral, si hacías teatro, el nombre de tus hijos. Establecía una relación y te impulsaba más bien a eso. De repente tú te quedabas mucho y te decía, mira, y tú no tienes clase. ¿Qué pasó que no te has ido para clase? Yo me acuerdo porque yo estaba estudiando mi segunda carrera después de haber terminado esta y estaba trabajando ya en esta empresa y yo tenía que ir a clase. Y él se preocupaba porque de repente yo me estaba quedando y no iba a clase. Entonces ese desarrollo de la relación, ese desarrollo de ese contacto con la persona, no eres el empleado, eres la persona que está ahí, es sumamente interesante. Sí, yo he sabido de líderes, por ejemplo, jefes de equipo que ni siquiera saben el nombre de sus colaboradores, que se dirigen a sus colaboradores como la gordita aquella que se sienta allá o el flaquito aquel que usa lentes y tú dices, bueno, pero ya va. Son personas. Entonces te encuentras con la terrible imagen que te presenta la película 1984, donde no somos personas o Blade Runner. No somos personas que tienen un rostro, somos un número o somos un puesto que simplemente está allí para cumplir unos objetivos determinados. Y eso es lo terrible a veces de no entender esta paradoja que plantea Charles Handy y confundir pasión por el trabajo con excepción o con explotación o desarrollar otros espacios con bochinch y relajo, porque entonces tampoco, entonces el otro extremo. Entonces por cada cosa queremos hacer una fiesta en la empresa, queremos a cada rato estarnos tomando break de café de dos horas o saberle la vida o meternos en la vida de todo el mundo como si fueran nuestros amigos de parranda. Bien, y fíjate que una de las acciones de algunas empresas que tienen muy claro esto es las empresas que te generan otros espacios como la coral de la empresa, el grupo de teatro de la empresa, el grupo de softball de la empresa, la empresa te incentiva para que te metas, para que participe, entonces ahí estás ayudando a que el trabajador se conecte desde otros espacios, que desarrolle otras cosas y que a la final le va a servir emocionalmente para tener un trabajador más equilibrado. Claro, pero manteniendo ese centro que es lo que nosotros siempre decimos. O sea, podemos hacer el compartir dominical de la empresa o el compartir familiar de la empresa un domingo, pero eso no significa que yo voy a agarrar una borrachera con mis colaboradores y le voy a contar sobre el amante que tiene mi papá. Eso no se hace porque aun cuando son otros espacios no se pierde el sentido de que somos una organización y que somos compañeros de trabajo. Exactamente. Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos. Transmitimos a través de Buena Vibra Radio porque donde quiera que estés estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano. ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado. ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades. Contáctanos estaremos felices de apoyarte. Y bueno entramos a la tercera gran paradoja de este modelo de Charles Hand y este consultor europeo tan celebrado. Amor por la gente versus aceptar la soledad. Y yo creo Lenín que esto sí es una paradoja. Esa es la gran paradoja del líder. Definitivamente es la gran paradoja del líder y fíjate como líderes como por ejemplo Nelson Mandela mostraron la realidad de esta paradoja. Un hombre que amó tanto a la gente que dio tanto por la gente que se preocupó tanto por la gente que su visión fue unificar una nación y sin embargo fíjate cómo en ese trabajo pues estuvo prácticamente solo hasta tuvo problemas con su propia familia con las personas de su propio partido político porque allí está el líder. El líder en una organización tiene que salir en que le guste la gente. Si a usted no le gusta la gente si a usted no le gusta compartir con la gente si a usted no le gusta intercambiar con la gente usted tiene que estar por allá por el Amazonas en un laboratorio metido. Usted no puede estar en una empresa en una organización o en una institución y menos liderando y menos liderando porque las instituciones las empresas y las organizaciones están formadas por personas por personas no es más que gente si usted saca a la gente de una empresa si usted quita los clientes no queda absolutamente nada más que cosas que son inflamables pues escritorio y ese tipo de cosas pero por otro lado está el hecho de entender que cuando se tiene una posición de responsabilidad una posición de liderazgo va a haber decisiones que es necesario tomar y que a usted le va a tocar tomar y que no todo el mundo va a compartir esas decisiones que a veces son decisiones difíciles como por ejemplo salir de un miembro del equipo que a veces toca o de pronto tomar decisiones que va a haber personas quienes no van a compartir pero que las tiene que tomar porque es parte de la responsabilidad muchas veces queremos el cargo pero no las cargas sí aquí yo pienso que un líder sabe que por momentos no va a ser el más popular del grupo y que de una u otra manera siempre va a tener la mirada de todos encima y el juicio de todos encima y que aunque puedas hacer un grupo muy integrado muy como la familia que decíamos en el primer negro va a haber un momento donde la gente no te va a ver bien donde no les va a gustar lo que estás decidiendo pero que seguramente vas a tener que tomar algunas decisiones de ese tipo y es por eso esta paradoja seguir conectado con la gente seguir queriendo a la gente saber que estás haciendo cosas que aunque a la gente no le guste es por el bienestar de todos y asumir en ese momento que estás solo pues porque tu responsabilidad es tuya tú no la puedes delegar como tú decías José Luis yo puedo delegar como decías en un segmento anterior el liderazgo circunstancial pero aunque yo te delegué ese liderazgo en ese momento la responsabilidad de mi rol que ahí es diferente sigue siendo mía claro y es es lo interesante y es lo admirable y por esa razón la la admiración y el respeto hacia esos grandes líderes que han asumido esa responsabilidad tan grande de ser líderes hombres y mujeres que han tomado decisiones que no desearía por ningún momento estar en el pellejo de estas personas cuando tuvieron que decidir por ejemplo cuando Golda Meir tuvo que decidir uno de los ataques atómicos en la guerra del Yom Kippur que gracias a Dios no fue necesario que se diera o cuando se decidió lanzar la bomba atómica son decisiones grandes grandes decisiones Peter Drucker que es el padre de la generación moderna tiene una frase que a mí siempre me ha impactado dice donde hay una empresa de éxito alguien toma una decisión valiente y esa frase habla precisamente de esta paradoja muchas veces las decisiones más difíciles hay que tomarlas solo y en algunos momentos esas decisiones pues lamentablemente quizás en el momento no se van a entender quizás en el momento no se van a compartir quizás en el momento no sea la decisión que nos gustaría tomar pero está precisamente en la función del liderazgo poder entender que forma parte del cargo una de las partes en mi opinión más difíciles yo comparo esto con la relación de un padre con sus hijos adolescentes ¿cuál es la función de un adolescente? ser retador ser retador de las reglas ser retador del sistema ser retador todos los adolescentes son comunistas todos los adolescentes son revolucionarios todos los adolescentes porque la función del adolescente es retar a la autoridad ahora cuando un padre tiene clara su función de padre sabe que se va a confrontar con ese hijo y que en un momento determinado va a tener que decirle que no aunque los hijos no le hablen aunque los hijos no lo traten aunque odien como muchas veces los adolescentes dicen odio a mi papá odio a mi mamá ¿saben qué? si su adolescente lo odia usted está haciendo muy buen trabajo sí en serio porque es la decisión de mantener dentro de una regla dentro de una norma de estar formando en cambio cuando vemos esos padres que son tan populares entonces mis hijos son mis mejores amigos y resulta que los hijos son un desastre porque no tienes la autoridad sobre ese muchacho y es tu responsabilidad sigue siendo tu responsabilidad porque tú estás formando a esos muchachos para la vida o esos líderes que quieren ser tan populares y que todo el mundo los quiera fíjate Lenin que es uno de los grandes problemas de América Latina el populismo esos líderes políticos que se niegan a tomar decisiones que saben que es importante tomar simple y llanamente por no perder popularidad por no pagar el precio que significa el precio en votos exactamente más nada exactamente entonces nos encontramos ante esta paradoja personas que por querer ser amados por todos queridos por todos votados por todos y aceptados por todos terminan haciendo cosas que en el fondo saben que son incorrectas y que van a ir incluso en contra del mismo grupo porque siempre se van se van a devolver pero tampoco podemos irnos al otro extremo entonces personas que todas las decisiones que van a tomar las toman desde lo que creen desde lo que piensan solamente ellos sin importar a quién se lleven por delante y cómo se lo lleven por delante entonces es el otro extremo de la paradoja por eso lo que dice Charles Handy buscar el centro buscar el centro de esas tres paradojas que no es fácil por supuesto que no es fácil porque somos seres humanos y nos equivocamos y estamos continuamente en proceso de aprendizaje pero que cuando tenemos una posición de liderazgo es necesario José y típico cuando trabajamos estas paradojas en los talleres viene la gran pregunta de todos los líderes ¿cómo se consigue ese centro? ¿y saben qué? no sabemos no sabemos no sabemos simplemente yo creo y como para cerrar el tema y ya en el cierre del tema que ya se nos está acabando el tiempo es simplemente reflexionar siempre constantemente continuamente sobre mis conductas sobre mis emociones ver los resultados de cómo me relaciono con mi equipo ver los resultados de mi equipo ver mis resultados entonces estar evaluando estar evaluando estar evaluando y en la apertura primero de aprender y segundo de flexibilizar mi conducta si esto no funciona haz otra cosa y si probaste otra cosa no funciona prueba otra cosa y de repente te funcionó con un equipo una cosa buenísima y no necesariamente te va a funcionar con el siguiente o con otro con otro grupo porque son personas diferentes situaciones diferentes entonces el líder tiene que ser para mantenerse en el equilibrio en esta paradoja sumamente flexible y abierto a aprender y por eso esa gran presuposición de programación neolingüística el individuo con más opciones tiene el control y que son opciones buenos conocimientos aprendizajes experiencias que siempre estamos poniendo poniendo en práctica tú lo decías muy bien hace poco lo que te resultó con tu primer hijo no necesariamente resulta con el segundo y son del mismo padre de la misma madre nacieron en la misma casa si eso es así imagínate cómo serían en una empresa donde son personas tan distintas que vienen de experiencias tan diferentes más difícil todavía y por eso es que los primeros hijos somos los hijos de práctica practican con nosotros para después hacer lo diferente es lo siguiente qué bueno interesante tema José Luis de verdad que muy rico la conversación sí por eso hay una frase extraordinaria de Stephen Covey con la cual queremos cerrar esta conversación este programa y que nos parece pues definitivamente el resumen perfecto él dice la tecnología reinventará los negocios pero las relaciones humanas seguirán siendo la clave del éxito trabajamos con personas podemos tener los equipos más de ultra tecnología podemos tener los escritorios más finos podemos tener las sillas más ergonómicas podemos tener los edificios más adelantados pero si no tenemos buenos líderes en las empresas que dirijan y conformen buenos equipos de trabajo grandes equipos de trabajo equipos dirigidos hace el buen desempeño esas empresas en algún momento van a dejar de funcionar excelente y recuerda que te estamos esperando el 19 de marzo a las 8 a las 7 a las 7 de la noche a través de nuestra plataforma virtual para encontrarnos y seguir conversando sobre este tema ya en vivo puedas contarnos tus impresiones puedas hacernos tus preguntas y recuerda para conseguir el enlace de este encuentro virtual entra en la fanpage de facebook paisaje humano hoy ahí te vas a eventos y ahí te vas a conseguir el encuentro virtual ok dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con otro tema interesantísimo aquí en paisaje humano a través de buena vibra radio josé luís porque donde quiera que estés pues estás en buena vibra gracias por haber estado allí porque somos de distintos credos sexos colores y edades pero conformamos una sola raza humana despedimos por el día de hoy este paisaje humano tuvimos el grato placer de acompañarles josé luís garcía y lenin virgen y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos y los esperamos y los esperamos y los esperamos de acompañarles y los esperamos